Oye Molina Dale a tu cuerpo con cajón sombo y baila que se espera Dale a tu cuerpo con cajón sombo y baila que se espera Vamos allá Que pena me da tu caso mi hermano, que pena Se te salían los ojos cuando me veías con matalena Gritabas a los cuatro vientos, señores Esa morena tan buena, yo quiero bailar con ella Que me muera de pena, oye Molina Dale a tu cuerpo con cajón sombo y baila que se espera Dale a tu cuerpo con cajón sombo y baila que se espera Sal de esa candela, muchacho que te quema así a tu vez O se pone esa nena, ojo se te olvida Que la llevas solido, que no puedes llegar Porque no eres natural